Hola, ¿cómo están? Los saluda con muchísimo cariño su maestra Lidia. Y ya estamos en nuestra clase de música desde casita. Y lo vamos a hacer cantando nuestro saludo. ¿Listos? Una, dos, tres. Hola, 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 la clase va a empezar. Vamos todos juntos a participar con juegos y canciones que nos divertirán. Hola, 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 la clase va a empezar. Muy bien. ¿Se acuerdan de la canción que vimos el martes? Pues la vamos a recordar. ¿Están listos? Una, dos, tres. En mi casa hay una caja con sorpresas que no se ven. Meto la mano, meto la otra, ¿a qué no sabes lo que encontré? Muy bien, pues esta canción la vamos a utilizar para otra actividad. El día de hoy vamos a reconocer sonidos que suben, sonidos que bajan, sonidos que se mantienen y sonidos que suben y bajan, suben y bajan, ¿sale? Y lo vamos a hacer con esta canción. Cuando escuches que el sonido sube, vas a subir tu mano, señalando con tu dedo. Cuando escuches que el sonido baja, bajas tu dedo. Cuando escuches que el sonido se mantiene, vas a hacer esto. Y cuando escuches que el sonido sube y baja, sube y baja, vas a hacer una línea así. ¿Están listos? Muy bien, pues vamos a empezar a jugar con esta canción de la cajita sorpresa para reconocer sonidos. En mi casa hay una caja, con sorpresas que no se ven. Meto la mano, meto la otra, ¿a qué no sabes lo que encontré? Escuchamos, ¿qué es? Dibani. Otra vez. Ya fue, ¿para dónde se fue el sonido? Listo. En mi casa hay una caja, con sorpresas que no se ven. Meto la mano, meto la otra, aquí no sabes lo que encontré. En mi casa hay una caja, con sorpresas que no se ven. Meto la mano, meto la otra, aquí no sabes lo que encontré. Listo. Listo. Renata, a ver qué es, señálame con tu dedo. ¿Para dónde se fue el sonido? Listo. En mi casa hay una caja, con sorpresas que no se ven. Meto la mano, meto la otra, aquí no sabes lo que encontré. Bien. Y ahora, ¿para dónde se va el sonido? ¿Lista esa manita? Todos. ¿Listos? Subió, bajó, se mantuvo o hizo esto el sonido. ¿Listos? Muy bien, ¿se divirtieron? Qué bueno, allá en casita con su mamita, con su papito, con sus hermanitos. Me gustaría mucho que hicieran esta actividad y que en una hoja me escriban si subió el sonido, el primer sonido para dónde se fue, para arriba, con una flecha hacia arriba. Si el segundo sonido, ¿para dónde se fue? Me lo vas a hacer con la flecha. Si subió, la flecha es para arriba. Si bajó, la flecha es para abajo. Si se mantuvo, es una línea recta, horizontal. Pero si el sonido hizo esto, es una onda, una línea curva. Muy bien. Bien, entonces recuerda mandar esta tarea a mi correo rocorbella.gimen.com Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo y muchos besos. Y recuerda quedarte en casita. Hasta pronto.